El de la magia Muchas veces andamos peleando Pero a la final la arreglamos Aunque muchas veces fallamos Pero en la cama arreglamos Yo no te compro flores Tampoco soy de amores Pero enrolamos un feeling Y chingamos bien, bien chilling Y aunque sea muy frío Sin ti yo estoy jodido Somos dos locos perdidos No soy sentimental Pero te quiero más Y aunque sea muy frío Sin ti yo estoy jodido Somos dos locos perdidos No soy sentimental Pero te quiero más Te llevo al cielo Tu corazón De hielo La cama Un infierno Pero nada más a mí eterno Pero nada más a mí eterno Aunque a veces hago todo lo que quiero Me cae tanta baby Me cae tanto cuero Pero a la final tú eres la que quiero Nunca me olvidaré de ti Nunca me olvidaré de ti Pero te quiero más Pero te quiero más Porque por el día No sé por nadie No sé por nadie No sé por nadie No soy sentimental, pero te quiero más Y aunque sea muy frío Sin ti yo estoy jodido Somos los locos perdidos No soy sentimental, pero te quiero más Pero te quiero más Jeff, ah Jeff, ah ¡Suscríbete al canal!